¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando gente al estadio que está casi cubierto en toda su capacidad. El ambiente es magnífico. Realmente no nos podemos quejar, insisto. Solo resta decir que ¡Viva el fútbol! Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Cádiz frente a Barcelona. Barcelona aún no conoce la derrota en lo que va del torneo. ¿A qué crees que se debe esto, Diego Latorre? Hay muchos motivos, pero creo que el que más se destaca es el espíritu del equipo. Todos saben a lo que juegan. Están comprometidos al 100% con la idea del entrenador. Salen al campo de juego con mucha confianza. La saca con los puños. ¡Terrible balón! ¡Qué bien quitaron la pelota! A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Estaban totalmente entregados. De milagro se acaban de salvar. Importantísima la entrada de ese jugador. Decisiva. Tenían todo en contra. Estaban mal parados y en inferioridad numérica. Los salvó de la catástrofe. Ahora saque de banda. Ahora saque de banda. ¡Qué bien quitaron la pelota! ¡Qué bien quitaron la pelota! Siempre van a ser criticados Es parte del cargo que ocupan Algunas veces de manera injusta Otras con razón Como en este caso Pero tienen que hacer oídos sordos Y seguir trabajando ¡Qué impacto! ¡Busquets! ¡Messi! ¡Recibe con Messi! ¡Messi! 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 ¡Ahí está el arquero! Esta no es una atajada cualquiera ¡Ahí va! ¡Messi! ¡Messi! ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Pero por favor, amigo! ¡Así no se puede, hermano! ¡No! ¡Así no! ¡No! 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 La juega profundo por afuera Cambia Y la manda al centro ¡Qué bien lo vio! ¡Metió el disparo! Trata de alejar el peligro Trata de alejar el peligro con el despeje Y otra vez por arriba Parece que se propusieron tirarla todo el tiempo al área Y, teniendo una referencia importante dentro del área La tentación ¡Ahí va el disparo! De cerrar Por poco le cuesta muy caro No se puede entender cómo falló en algo tan básico como un pase en compañero Pique Dembélé Messi y el balón La juega profunda Pelotazo al área Coutinho Abre el juego por la izquierda Aleja el peligro por ahora No le puede quitar el balón Y le comete falta Envío largo del arquero No tiene suerte con ese pase en profundidad El pase era malo y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Se la saca de encima Es un pase que rompe la defensa Termina el peligro desviando el centro Saque desde la esquina La saca lejos Bien lejos Dembélé Dembélé Hizo un gran esfuerzo para llegar a ese pase Pero terminó mal La juega bien hacia adelante Balón largo por arriba Cuidado Esta puede ser muy buena Cuando mira el reloj y marca Que se ha terminado La primera mitad Final de los primeros 45 minutos Ha sido una primera parte bastante entretenida Sin goles es verdad Pero con mucha intensidad Y con una segunda parte que promete mucho amigos ¿Qué opinión te merece esta primera parte? Diego Latorre Hay equipos que usan los centros como principal arma de ataque No está mal Lo malo es que sea tu única estrategia Me parece que ese fue el problema de este equipo en la primera mitad Hay algunos en las tribunas que se están durmiendo Esto está aburrido Esto está cero a cero Acomoden cero el sillón Y no se muevan de allí Porque el segundo tiempo ya está en marcha Seguimos sin emociones Esperamos por los goles A ver qué pasa en este segundo tiempo Buena presión Habían perdido la pelota Y enseguida la recuperan Atención pelota al área Corta justo y despeja Barcelona Viene de un triunfo muy importante Más que nada porque ganó A pesar de no haber jugado bien El balón cruza la línea Es lateral Lo veníamos anunciando Así está el cambio El técnico busca más variantes arriba con el ingreso de este delantero Dembele Dembele Messi Me imagino Me imagino Griezmann Pase largo por arriba de todos Va rechazando con ese pelotazo Busquets Recibe el paso en el área Coutinho Coutinho Quiso hacer todo solo Pero la jugada no prospera Sí La defensa estuvo rápida y atenta para cortarlo Saben qué clase de jugador es Y se le van al humo Cada vez que entra en contacto con la pelota Dembele Recupera la pelota Intenta un pase al vacío Messi Le pega desde ahí Se anticipa Y la aleja del área Saque desde la banda Saca mal ese lateral y pierde la pelota Qué regalo Coutinho Griezmann Abre la defensa con un pase entre líneas Griezmann con el centro Está atento y rechaza la pelota La aguantará Recupera la pelota Ahí va Abre el juego hacia la derecha Gran pase a través de la defensa Tremendo Le pegó Recibió bien el balón Pero le faltó precisión Tenía muchas opciones dentro del área Un gran despliegue ofensivo Pelota afuera Lateral Cádiz Va a realizar una modificación Un par de piernas frescas El jugador que ingresó Puede aportar una buena cuota de creatividad Y control de la pelota Traba lucha y gana El balón Ay qué pena si pasaba Menos mal que estaba el defensor Que le tiró el cuerpo encima Porque si no Porque si no Porque si no había situación complicada Reciben zona peligrosa La tira larga cerca del área El fastidio que debe tener el técnico Son demasiado predecibles Messi Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Messi Con el partido empatado Y faltando tan poco para el final La posesión es importantísima Nos pueden regalar la pelota Miro el reloj y marca Amigos del fútbol Esto se termina Cuenta regresiva Se va terminando el partido Barcelona Estuvo negado con el arco Durante todo el partido Y no parece que las cosas Vayan a modificarse Coutinho Busquets Decide abrirla por la derecha Messi Abre muy bien la defensa Con este pase Allí va Se mete en el área Gran chance Le pegó nomás Corazo Gol 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 Azo Gritalo con fuerza Que explote el corazón Un verdadero golón Imposible errar ese gol La tuvo que soplar Sabiendo cómo le pega Regalarle espacio Es un suicidio Marcaron mal esta vez Y lo termina lamentando Se viene la modificación Antes de reanudar el juego Es muy difícil seguir jugando Cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Lograron la ventaja en el marcador ¿Podrán sostenerla en los últimos minutos? Qué pedazo de gol Ahora les quedan unos minutos vibrantes Para defender la ventaja Y va a pegar Extraordinario arquero ¿Qué? El árbitro mira el reloj Que marca el reloj Que es el final del partido Se ha terminado Ganaron por la mínima diferencia Un triunfo ajustado Pero merecido Los de un lado festejan enloquecidos Los del otro no lo pueden creer Dígalo conmigo amigo ¡Pero que viva el fútbol!